¿Cómo están chicos? Soy Marc Conde desde Becon Producciones. Hoy aprenderemos a hacer un sample para DJ, así como esos que ocupan los sonideros o precisamente los DJs en algún evento, esos que dicen DJ. Entonces hoy les enseñaré cómo hacerlo de una manera fácil y bastante rápida. Antes que nada vamos a entrar a Adobe Audition y vamos a crear nuestro proyecto. Vamos a ponerle sample, sample DJ, aceptamos. Ahí estoy hablando y como pueden notar mi voz está entrando un poco fuerte, por lo cual le voy a bajar tantito. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar el volumen de nuestro micrófono, porque si no la señal va a llegar saturada. En estos momentos estoy moviendo mi grabadora de audio o mi interfase. Y lo ideal es que tengamos una habitación con no tanto ruido. Y a ver si vamos a grabar algo. DJ Omar. DJ Omar. Esto es sonido espectacular. Y lo que haríamos primeramente sería tomar esta parte de aquí. Si se fijan hay un poquito de ruido en el ambiente. Y lo que podemos hacer es seleccionar esta parte. Vamos a efectos. Aquí en reducción de ruido y restauración. Vamos a captar nuestra impresión de ruido. Entonces aquí va a detectar esa parte como digamos la parte del silencio. Después vamos a seleccionar todo el audio. Y vamos a darle ahora si en reducción de ruido. Porque previamente ya hicimos la captura de la impresión de ruido. Aquí vamos a dejarla por defecto porque no tenemos tantos problemas. Le vamos a dar en aplicar. Y automáticamente nuestro fondo quedará un poco más limpio. Muy bien y ahora vamos a cambiarle el tono. Para que suene un poquito más impactante. Desde el principio ustedes pueden hablar con una voz así más. Sonido espectacular impactante. Pero si no la tienen la voz tan gruesa. Pues lo pueden hacer con la computadora. Aunque suena un poquito diferente. Es mejor hacerlo natural desde el principio. Pero en este caso yo hablé normal para que. Si ustedes no tienen una voz tan gruesa. No tengan ese problema. Muy bien vamos a tiempo y tono. Deformador de tono. Y aquí tenemos el rango de semitonos. Yo le voy a poner un rango de 8 semitonos. Para poder manejarlo mejor. Y bueno aquí directamente en esta línea. Vamos a bajar los semitonos que les digo. Yo creo que con 1.5. Puede sonar bastante bien. DJ Omar. DJ Omar. Esto es sonido espectacular. La aplicamos. Y si se fijan esta parte está más aguda. DJ Omar. Me gustaría que estuviera un poquito más. DJ Omar. Así más gravecita. Entonces vamos a efectos nuevamente. Vamos a tiempo y tono. Deformador de tono. Y escuchamos ahí que tal suena. DJ Omar. Le podemos bajar incluso hasta dos tonos yo creo. Bueno más bien dos semitonos que sería un tono nada más. DJ Omar. DJ Omar. A mi me gusta más. Vamos a ver que tal suena todo. DJ Omar. DJ Omar. Esto es sonido espectacular. Vamos a ir a amplitud y compresión. Y vamos a ir a normalizar. Vamos a darle un menos 8%. Así en menos 8 dB. Esto para evitar que nos sature el audio. Vamos a darle menos 8 dB. Y esto va a crear posiblemente un audio un poco más bajo en volumen. Pero a la hora de meter el compresor. Se va a ver mucho mejor. Ahora vamos a ir a amplitud y compresión. Compresor multibanda. Y vamos a darle en el que dice. Déjame checar cuál. La emisión es muy buena. Porque es como para locutor. Le damos ahí en este plug. DJ Omar. DJ Omar. Esto es sonido espectacular. Muy bien. Está bastante más poderoso. Y lo que podemos hacer ahora es dejar uno normal. DJ Omar. Y meterle un efectito así tipo con un delaycito. Vamos a efectos. Retardo y eco. DJ Omar. Bueno, ahí me gusta. Ustedes pueden jugar con todos estos parámetros. Como secar, humedecer, retardo, retroalimentación, papelera y extensión. Ahí pueden ir jugando con ellos. Creo que ahí suena bastante decente. Vamos a darle a aplicar. Ya tenemos aquí. DJ Omar. Ese sample para DJ. Ahora lo que vamos a hacer por acá es. DJ Omar. Vamos a meterle aquí DJ Omar. Vamos a repetir este. Quiero que se repita nada más el DJ. Entonces vamos a duplicar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho veces. Vamos a repetir ocho veces. Esa D. Esa letra D. Vamos a escucharla. Bueno, así suena extraño. Pero ahora vamos a agarrar todo esto. Vamos a efectos. Vamos a ir a tiempo y tono nuevamente. Deformador de tono. Y aquí yo tengo algunos presets. Digamos ya para jugar con los tonitos. Si se fijan tengo uno que dice sonidero. Y aquí la onda es jugar con los tonos. Incluso podemos eliminar este diamantito. Que es en realidad un marcador. Y podemos ir desde muchísimos semitonos arriba. Vamos a escuchar ahí como sonaría. Está bastante bien. Podemos reducir un poquito. Esto depende del efecto que queramos lograr. A ver ahí. Ahí suena un poquito más sonidero. A ver acá. Bien. Aplicamos. Y ahora escuchemos el resultado. DJ Omar. Muy bien. Ya a esto le podemos poner un efectito tipo... Déjame ver aquí. Tipo coro. Le vamos a aplicar. Bueno y como se bajó algo de volumen. Podemos aquí subirlo un poquitín. Para alcanzar un poquito más de ganancia. A ver ahí. DJ Omar. Y ahí tenemos otro sample bastante chido. Y al final vamos a escuchar esto que hicimos. Esto es sonido espectacular. Y aquí en esta parte podemos poner... Vamos a eco. Y le damos en aplicar. Esto es sonido espectacular. Y una vez que ya tenemos todo esto. Pues hay que darle una pequeña levantada. Si se fijan ahí checamos nuestro nivel de salida. DJ Omar. DJ Omar. Esto es sonido espectacular. Y vamos a darle un levantoncito. Vamos a irnos a efectos. Amplitud y compresión. Límites forzados. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es darle... Una amplitud máxima dejando menos punto dos dB. Para que... Pues sea nuestra... Reguladora. Para que no sature. Así que le damos ahí el levantón. Bueno en esta parte ya se amplificaron... Los sonidos. Entonces si están ahí con audífonos... O con algunas bocinas muy fuertes... Les aconsejo que le bajen un poquito... Para que no le lastime los... Los oídos. Ya que la señal se amplificó bastante. ¿Ok? DJ Omar. DJ Omar. Esto es... Sonido... Espectacular. Bueno chicos. Mi nombre es Omar Conde. Recuerden que este canal es de producción audiovisual. Y en esta ocasión pues... Les quise compartir este pequeño tuto de... Samples para DJ o para presentaciones. Espero que les sirva. Que lo lleven a cabo. Y si tienen alguna duda con mucho gusto... Háganmela saber aquí en la parte de comentarios. Gracias por su visita y... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!